El origen de la agricultura es en realidad el origen del mundo en el que vivimos. Es increíble pensar ese cambio que ha habido de pasar a depender de un montón de especies, que es lo que hacían los cazadores-recolectores, a de repente pasar a depender de 7 u 8 especies que son las que nos han dado el sustento hasta nuestros días. Entender ese proceso me parece fascinante. Me gustaría pensar que un crío entendería bien que somos como detectives de la prehistoria, que lo que hacemos es estudiar la llegada de viajeros que vinieron de muy lejano, de oriente, casi como los reyes magos, y vinieron cargados con sus semillas y con sus animales y empezaron a sembrar y a cultivar aquí en la península ibérica. Y nos enseñaron cómo se sembraba, cómo se segaban los cereales, cómo se recogían y cómo se preparaban los alimentos con esos cereales. Por lo menos mis sobrinas así lo entienden. Fundamentalmente lo que encontramos es material carbonizado. Y aquí tenéis un ejemplo de un yacimiento neolítico del sur de la península ibérica. Eso está compuesto de semillas de trigo y de cebada. La mayor parte del material vegetal que nosotros encontramos arqueológicamente está quemado. Otro tipo de conservación que constatamos en la península ibérica es la mineralización. Generalmente se conservan en letrinas, en pozos negros, que es un tipo de contexto que a nosotros arqueobotánicos nos atrae mucho porque se conserva todo lo que pasó por el tracto digestivo. Las semillas conservan el ADN antiguo. Una de las grandes ventajas que tenemos en los últimos tiempos es que se está llevando a cabo una tarea enorme de digitalización de imágenes de semillas. En definitiva, el resultado final es un conocimiento muchísimo más amplio del que teníamos hace diez años cuando empezamos. Si tuviera que mirar atrás en mi trayectoria, he tenido la suerte de no haberme sentido jamás discriminada por ser mujer. Pero evidentemente a mi alrededor he visto situaciones que son absolutamente demenciales. Yo creo que todavía ha sido un tema bastante desigual. El objetivo de mi próxima RCEC es trabajar sobre otro periodo diferente, también sobre un mundo muy desconocido, que es el mundo de las plantas en el mundo medieval. Esto me permitiría, si tengo suerte y me vuelven a dar, la posibilidad de contratar y de consolidar a parte del equipo que trabajó conmigo entonces, que sigue a mi alrededor al pie del cañón, a pesar de las dificultades económicas y de las dificultades para seguir en ciencia. Gracias. 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 Gracias.